Científicas del grupo de investigación DEPRO de la Universidad de Cantabria participan en el proyecto Bio4Human, financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea. El proyecto Bio4Human pretende identificar las mejores soluciones para resolver los retos que la gestión de residuos sólidos plantea en contextos humanitarios y para ello se juntan por primera vez 10 instituciones de distintos ámbitos de las organizaciones no gubernamentales humanitarias, fundaciones de expertos en economía circular, consorcios de empresas y de productores del sector del plástico y de envases y la Universidad de Cantabria. La crisis en la gestión de residuos sólidos en contextos humanitarios es cada vez más urgente y la República Democrática del Congo y Sudán del Sur serán los dos países africanos donde se evaluará la viabilidad de las soluciones. Nos enfocaremos en la aplicación de la herramienta de análisis de ciclo de vida para demostrar la sostenibilidad ambiental de las soluciones tecnológicas encontradas y su aplicación en los casos de estudio. Gracias. 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 Gracias.